HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicitaciones, le deseamos a este príncipe hermoso, el pequeño Eric Manuel Te saludamos de parte de toda la familia, te deseamos que Diosito te bendiga Y que te permita cumplir muchos años más Con mucho amor te saludamos de parte de todos tus seres queridos que te aman hasta la colonia Villeda Morales En especial te saluda tu mami Olga Torres y tu papi Eric Flores Este príncipe es el pequeño Joshua Cardona Reyes y hoy celebra su cumpleaños hasta la colonia 21 de febrero Te felicitamos Queremos desearle que la pase super bien a don Román García Ríos Hasta coma y agua, muchas felicidades y le desea a toda la familia Ríos Esta princesita hermosa hoy está tirando la casa por la ventana a la pequeña Lizy Ramírez Ordóñez Te saludamos princesa de parte de tu mami, tu papi, tus abuelitos y todos tus seres queridos Toda la familia Ordóñez hoy está de fiesta celebrando un año más que Dios te regala Muchas felicidades para el mejor padre del mundo, don Abelardo Álvarez Te lo saludamos hasta la mosquitia de parte de todos sus seres queridos En especial sus hijos y sus nietos desde San Pedro Sula los saludan Ella es Yuri Mariela Álvarez y hoy está de manteles largos Te felicitamos de parte de todos tus seres queridos que te aman Queremos felicitar al mejor padrino del mundo, Gustavo, de parte de Kennedy, de parte de su esposa que lo ama Sus hijos y toda la familia te desean un feliz cumpleaños Queremos felicitar en este día tan especial a Kaylin Samirio Aventura Benitez Te saludamos princesita hermosa hoy jueves 5 de marzo por estar celebrando un año más Te deseamos princesa que Diosito te bendiga y que te permita cumplir muchos años más Te saluda tu padre, Walter Alexander Ventura Toda la familia te desea muchas felicitaciones Hoy es un día muy especial para la mejor madre del mundo Ella es Soledad Cepeda Vásquez La saludamos de parte de todos sus seres queridos Muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho Muchas felicitaciones al mejor hermanito del mundo, Dennis Peña Con mucho amor te deseamos que Dios conceda todos los anhelos de tu corazón Con mucho amor te felicita toda la familia Peña Hoy jueves está tirando la casa por la ventana Emily Nicole Pastrán Herrera Celebrando sus 11 años te saluda hermosa tu mami, tu papi y tu hermano Muchas felicitaciones al mejor padre del mundo Con mucho amor saludamos hasta la colonia Villanueva a Don Manuel Aguilar Le deseamos que la pase súper bien de parte de sus hijos y nietos A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños